Estan listos chicos? Si capitan estamos listos No los escucho Si capitan estamos listos Uuuuuuuh Vive en una piña debajo del mar Bones, Bones Super one, stormy y sin estallar Bones, Bones El mejor amigo que podría desear Bones, Bones Y como antes es fácil flotar Bones, Bones, Bones Bones, 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 Bones Vive en una piña debajo del mar Su cuerpo absorbe y sin estallar El mejor amigo que podrías desear Y como antes no es fácil soltar En el club esponja Bob Esponja